El Ministerio Público ha realizado el allanamiento de la vivienda del alcalde José María Leyes. Ha ocurrido muy temprano este miércoles. El alcalde salió de su casa en Manillado. El alcalde salió de su casa en Manillado. El alcalde José María Leyes fue aprendido luego del allanamiento a su vivienda por supuestas irregularidades en la adjudicación de raciones alimenticias para policías y militares durante los primeros días de cuarentena. A las 7.30 de la mañana de este miércoles 27 de mayo, la Fiscalía y efectivos policiales de civil procedieron a allanar la vivienda del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, dentro de las investigaciones por el caso de la contratación presuntamente irregular de un restaurante para proporcionar alimentos a la policía y militares por la emergencia sanitaria. El alcalde no tuvo ninguna responsabilidad y participación en ese proceso de contratación. Verificada las normas generales del proceso de contratación y propiamente dicha el reglamento manual del proceso de contratación con la cual se ha aplicado. Recordemos que el alcalde Leyes fue denunciado el pasado 27 de abril por tres concejales del municipio de Cochabamba por presuntas irregularidades en la contratación de un restaurante para entregar comida a policías y militares, sin que la empresa haya presentado el registro único de proveedores del estado RUPE. Nótese que ese es un acto de persecución, es un acto arbitrario, que inclusive no han considerado que el alcalde estaba en aislamiento cumpliendo las normas de protocolo de la OMC y del Ministerio de Salud. No había necesidad siquiera de allanar, porque los documentos o los elementos que el fiscal considera o los fiscales consideran ya han sido supuestamente secuestrados. Durante el acto procesal, personal de la Defensoría Municipal de la Niñez y del Servicio de Legales Integrales del municipio, Slim, llegaron hasta el municipio del alcalde para verificar y velar la situación de los hijos de la primera autoridad edil de Cochabamba. También fue personal de salud en una ambulancia para velar la salud del burgo maestre ante cualquier eventualidad. Se ha optado ni siquiera por respetar o velar la situación psicológica, la situación emocional de los hijos menores del alcalde. Según la fiscal asignada al caso, el alcalde fue aprendido por los presuntos delitos de corrupción, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y obstaculización en la investigación del caso Comidas. informó que dos secretarios y un asesor también fueron aprendidos. La Comisión de Fiscales ha procedido junto a la policía a llenar distintos domicilios, en este caso cuatro domicilios, de las cuatro personas que actualmente se encuentran involucradas dentro de la investigación en la dotación de alimentación para policías y militares. Se ha procedido a la aprehensión de estas personas y en el transcurso de las siguientes horas es que el Ministerio Público va a formular la imputación respectiva. En este momento no tenemos todavía la información completa de qué se ha encontrado en cada uno de los domicilios. Ustedes entenderán que la comisión ha ido, los fiscales han ido a distintos domicilios. Entonces recién nos vamos a reunir para ver qué ha encontrado cada uno. Por su parte, el abogado de José María Leyes aseguró que la aprehensión del alcalde no tiene argumentos jurídicos válidos, por lo que se abstuvo a declarar en la Fiscalía Anticorrupción para que posteriormente sea trasladado hasta celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen a la espera de su hora de audiencia de medidas cautelares. El señor alcalde se ha abstenido a declarar por cuanto se trata de un proceso irregular, un proceso ilegal, por demás arbitrarios y además a fin de no convalidar los actos abusivos, innecesarios y arbitrarios por demás ilegales de parte de la Fiscalía. Y al salir de la Fiscalía, donde fue conducido para prestar sus declaraciones, el alcalde Leyes señaló que es víctima de una persecución política y responsabilizó al ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Nunca pensé, nunca me imaginé que se podía repetir lo mismo en tan poco tiempo. Me siento dolido, me siento realmente decepcionado porque no es esto por lo que el pueblo peleó, no es esto por lo que defendimos la democracia, no es correcto, no es correcto. ¿De quién estaría detrás de la democracia? Todos sabemos, hay hasta audios, hay hasta videos, que el que está detrás de todo esto es Arturo Murillo, el actual ministro de Gobierno. Todos sabemos, hay videos, están en las redes. Todos sabemos que es Murillo el que está detrás de todo esto, pero nunca pensé, nunca pensé que el gobierno iba a permitir que se cometa tanto abuso. Porque esta es una persecución personal de Murillo, es una persecución personal de él. Gracias. 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 Gracias.